Este es el fútbol, ¿sabes? Puede pasar el salta, bueno, el árbitro vi una falta y ya está, se acabó. Yo pierdo a un jugador, entonces no puedo estar contento, pero ya está, se acabó. No lo sé, de momento no, por eso que te digo yo quiero a esta plantilla como está. Yo la quiero así y espero que no va a haber cambio. Pero, ojalá, luego, tú lo sabes, 31, puede pasar de todo. En general podemos estar contentos de lo que hicimos porque el rival, como siempre, no es un campo fácil. Es un equipo que te puede meter en dificultad y al inicio del partido han tenido sus ocasiones para hacer goles. Sí, nosotros intentamos de todas formas jugar. Sabemos que tenemos a los jugadores para hacerlo y nosotros lo que intentamos es, sí, disfrutar y intentar jugar bien. Porque al final, como tú decías, el segundo gol ha sido, es lo que trabajamos, lo que queremos hacer cuando jugamos. Y al final, cuando te sale al final un gol así, podemos estar todos satisfechos. Bien, contento, me alegro porque Nacho siempre es uno que cumple, que está muy concentrado. También cuando no juega, cuando no juega, él piensa que siempre puede estar, puede jugar. Y después de, como tú decías, de los tres partidos oficiales que hemos tenido antes de este partido, no jugó mucho. Y de repente, bueno, juega y lo hace muy bien. No lo sé, de momento no. Por eso que te digo, yo quiero a esta plantilla como está. Yo la quiero así y espero que no va a haber cambio. Ojalá, luego, tú lo sabes, 31. Puede pasar de todo.